La Aplanadora Sandinista en la Asamblea Nacional canceló este miércoles 15 de junio la personalidad jurídica de 93 ONGs y mantiene en la agenda de anulación de otras 98 para este jueves 16 de junio, incluyendo la Asociación Liga de Cooperativas, Asociación de Pescadores Artesanos Miskitos, Asociación Mutua del Campo, Asociación Esperanza del Futuro, Fundación Santa Cruz, Asociación La Unión para la Salud, la Asociación de Discapacitados Nicaragüenses, entre otras. Con estas cancelaciones, se eleva a 669 las ONGs clausuradas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde finales de 2018. El empresario Luis Rivas Anduray cumplió este 15 de junio un año de cárcel en las celdas del Chipote, tras haber sido secuestrado por agentes de la policía por supuestamente realizar actos contra la independencia, la soberanía y autodeterminación del Estado de Nicaragua. Rivas Anduray, quien era el presidente ejecutivo de Banpro Grupo Proamérica al momento de su detención, fue condenado a 13 años de prisión el pasado 22 de febrero, en un juicio político a puertas cerradas en el Chipote, donde la Fiscalía presentó como pruebas en su contra ser parte de un grupo de WhatsApp en el que se discutía la necesidad de efectuar una reforma electoral en el país. También cumplió un año de arresto Pedro Vázquez, conductor de la exaspirante presidencial y presa política Cristiana Chamorro, condenado en un juicio maratónico contra el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. La detención de Rivas Anduray y Vázquez se dio durante el contexto electoral en donde el régimen ejecutó decenas de detenciones contra líderes gremiales, cívicos y políticos, para eliminar la competencia en las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega se reeligió después de desarticular a la oposición política. Tras la alarma provocada este martes por el caso de un estudiante que habría amenazado con realizar un tiroteo en un colegio de Managua, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo anunció que prepara una estrategia para regular el uso de redes sociales en los centros de estudios del país. El anuncio de la nueva estrategia lo hizo la vicepresidenta Rosario Murillo este martes a través de medios oficialistas y aseguró que dicha iniciativa será presentada en los próximos días. A partir de este hecho lamentable y tomando en cuenta que gracias a Dios no ha habido otra consecuencia, las instituciones de nuestro gobierno, Policía Nacional, Ministerio de Educación, de Gobernación, de la Familia y las alcaldías, con instrucciones de nuestro presidente están completando una estrategia de cuido responsable de la vida y de uso, también responsable de las redes sociales en todos los centros de estudio. Nicaragua es el único país en Centroamérica y Norteamérica que continúa exigiendo una prueba PCR negativa de COVID-19 como requisito de ingreso al país, luego de que el resto de naciones levantara esta restricción ante la aplicación de la vacunación contra la COVID-19 a nivel mundial. El régimen de Daniel Ortega ha utilizado las pruebas PCR contra la COVID-19 como control migratorio y como un negocio desde julio de 2020 y es la única medida de prevención obligatoria que ha ordenado pese a que intentó minimizar la pandemia y matizar las cifras de muertes. El Ministerio de Salud es la única institución autorizada para realizar las pruebas PCR a un costo de 150 dólares, mientras que en el resto de la región, los laboratorios privados fueron autorizados para realizar estos test. Lea la historia completa en confidencial.com.ni. El preso político Jerling Uriel Cruz Ortiz, de 20 años, fue torturado el pasado 10 de junio por un funcionario del Sistema Penitenciario Regional de Guasualí en Matagalpa. Confirmaron a Confidencial fuentes cercanas al reo de conciencia. Confidencial conoció por información filtrada por un reo común que el guardia golpeó a Cruz varias veces en el pecho y lo obligó a hacer 100 sentadillas mientras tomaba el alimento que proporciona el penal. Tan fuerte fue la golpiza que su llanto lo escucharon los demás presos, detalló el reo común. Además, señaló que Cruz Ortiz sufre represalias desde abril pasado, cuando los presos políticos del penal de Guasualí se declararon en huelga de hambre. El hecho se suma a una serie de denuncias de torturas, malos tratos y amenazas ejecutadas por funcionarios de ese penal durante el primer semestre de 2022. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le recomendamos leer el reportaje, el eslabón represivo del orteguismo en el Tribunal de Apelaciones, que ofrece detalles sobre cómo opera la maquinaria represiva del régimen en esa institución.